Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Nos encontramos con el doctor Ricardo López, jefe de Gabinete de la Gobernación de Itapúa, y este proyecto muy importante que, bueno, nuevamente cuenta con el apoyo de la JICA. ¿Cómo van a estar trabajando y qué buscan, doctor? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio, antes que nada. Y bueno, hoy estamos celebrando y muy contentos un poco todo el proceso que hace referencia a lo que es este proyecto de la JICA. Yo les contaba en oportunidades anteriores de que estábamos muy esperanzados. Bueno, hoy ya es todo un hecho. Este proyecto denominado Fortalecimiento de la Asociatividad Regional en el Departamento de Itapúa y Misiones es un hecho y ha iniciado un poco todo este proceso ya de bajar ya directamente los productos que estaban previstos en el Departamento de Itapúa. En ese sentido, ayer tuvimos el segundo encuentro entre los técnicos representantes de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, la JICA, y los técnicos de la Gobernación de Misiones, porque esto es un proyecto en conjunto de la Gobernación de Misiones Paraguay y la Gobernación de Itapúa. Entonces, es una experiencia así muy interesante que nos ayuda a conocer la experiencia de ellos, que ellos conozcan nuestras experiencias. JICA tuvo ya varios proyectos ejecutados en Itapúa, entonces estamos haciendo un intercambio de conocimiento que les va a servir a ellos en cuanto a todo aquello que fue gestionado, implementado aquí en Itapúa y que fue de éxito, exitoso mejor dicho. Y bueno, contarles de que este proyecto se enfoca fundamentalmente en la generación y trabajo del Movimiento Un Pueblo Un Producto, que es eso, es poder trabajar a nivel local en todos los municipios que, como ellos denominan, poder detectar cuál es el tesoro o cuál es el producto estrella que destaca a cada una de las municipalidades o los distritos. Eso se va a trabajar, tanto producto como servicios del área productiva, comercial, cultural, de turismo, y a partir de ahí generar una identidad local, tratando de fortalecer esa identidad. Ustedes bien saben que Itapúa, y yo ayer contaba, esto avanzó mucho en ese sentido. Nosotros sabemos hoy qué producto se destaca en Tomás Romero Pereira, es la zanahoria, ¿verdad? Por ejemplo, la experiencia que tenemos en Capital Miranda, qué producto se destaca, la horticultura, ¿verdad? Que hay trabajo mucho en Yaica, y bueno, en ese sentido es poder revitalizar eso, enfocado siempre en la reactivación económica. Entonces, ese es el trabajo que vamos a desarrollar. Cuento con mucha satisfacción que, para lo que es la ejecución de este proyecto, que inició ahora, tiene un periodo de duración de cinco años, y pudimos concretar desde que los 30 municipios se han beneficiado con este proyecto. Entonces, ahora estamos en una etapa de planificación, de poder prever las acciones que vamos a ejecutar a partir de eso. Y otro componente que se va a trabajar y mucho es el tema de la formación y capacitación de la capacidad instalada que va a tener cada uno de los municipios a nivel de municipalidad. Entonces, es una cuestión muy interesante, y otro componente es poder generar las estaciones de carretera que ellos tienen una experiencia muy interesante. Primero es trabajar en el producto, darle ese valor agregado, y luego mostrar en alguna vidriera que ellos usan específicamente las estaciones de carretera para poder concretar eso. Y bueno, hoy contarles de que el próximo 25 de agosto sería nuestro primer encuentro, donde vamos a estar trabajando con los municipios, así como está fijado en un seminario-taller sobre el desarrollo regional. Hay una situación que sí hay que entender, Itapúa tiene 30 municipios, entonces la labor es diferente a lo que es la gobernación de Misiones. Misiones lo va a hacer en un solo encuentro, y nosotros estamos previendo por lo menos en dos o tres encuentros, entendiendo de que somos muchos más municipios en Itapúa. La idea es unificar, entonces lo haríamos en tres encuentros, uno en la zona nordeste, otro en la zona centro, y otro en la zona sur para un mejor manejo, porque estamos hablando de poder convocar a los actores locales, a los mayores representantes y exponentes a nivel local, entonces va a ser un poco complicado si queremos hacer de una vez con todos los 30, pero sí lo vamos a zonificar para poder llegar de esa manera. Así que estamos muy entusiasmados, estamos enfocados en esto para sacar el mayor provecho, y por sobre todas las cosas enfocados en que nuevamente Itapúa se pueda destacar, y que sea un apoyo para el desarrollo de nuestro departamento. Muchas gracias al doctor Ricardo López, jefe de Gabinete de la Gobernación. El logro sin duda de este nuevo proyecto que se aprobó y se está trabajando con Misiones va a traer mucho desarrollo para los 30 municipios de Itapúa. La información para todos los seguidores, muchas gracias.